Mauricio Alberto Grijaldo dice, ¿y por qué están cerrando tiendas de Edatel? De vuelta, Mauricio, no hay Edatel. Edatel no existe. Aquí hay una sola compañía que se llama Tivo. Las entidades legales, olvídense. Entonces, le pido aquí por no miren más Edatel, Tivo, UNE. Eso no se ve así. Claudia Cecilia Echeverry, gracias Claudia por tu pregunta. Dice, Marcelo, le agradezco, por favor, nos informe cuál es la visión que tiene la compañía frente a Edatel. El pasado viernes se realizaron varios despidos y adicionalmente me enteré que se iba a cerrar la tienda de Tujo, cuya localidad es muy comercial. Entonces, de vuelta, no existe Edatel. Es Tivo. Es una sola empresa. Pero de vuelta, la palabra Edatel, sáquense de la cabeza, la palabra UNE, la palabra o la frase Colombia move. Nosotros no miramos el negocio por entidad legal.